Hola, ¿qué tal? Estamos comenzando con nuestro programa Antena Peninsular aquí a través de www.miprensacr.com y Radio Pacífico 730M todos los sábados a las 10.30 de la mañana. Los invitamos a darle me gusta a nuestras páginas en Facebook, miprensacr.com, la página regional Mi Península Noticias y nuestro grupo del programa de radio Antena Peninsular 1C. También estamos en Twitter como Mi Prensa, en nuestro canal de YouTube e Instagram como Mi Prensa CR.com. Nos pueden escribir vía correo electrónico franklindecostarica.gmail.com. También estamos en contacto vía WhatsApp 89384176. Nuestro teléfono fijo 26502121. Bien, comenzamos con los temas de la semana. Estamos ahora con el licenciado Marco Jaramillo Pérez, asesor legal de los miembros de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Paquera. Por cierto, en la sesión anterior, la última del Consejo Saliente 2016-2020, acordaron destituir a la Junta Administrativa del Colegio de Paquera y escuchamos la versión entonces del licenciado Jaramillo Pérez aquí en Antena Peninsular. Buenas tardes. Ok, se está presentando el recurso de revocatoria con apelación en subsidio con incidente de nulidad y actividad procesal desinfectuosa en prima o fácil. Esto debido a una serie de errores u horrores, tanto de forma como de fondo. Empezando por el documento que presentaron en la primera ocasión la dirección regional. En el folio 52 se ve claramente que fue alterado el recibo del presidente de la Junta de un 12, que fue el día que se recibió, a un 11 de marzo. En el folio 11 se aprecia donde el señor Orger, supervisor, indica que el 11 de marzo y por lo tanto fuera de tiempo fue presentado, lo cual es total y absolutamente falso y se ha procedido a demandarlo fiscalmente y también ante la ministra el despido del supervisor por presunta alteración de documentos y también por otros presuntos delitos y una serie de acciones también contra otras personas. En estas acciones también se puede apreciar claramente la parte de la mala fe que queda probado en dichos documentos del señor Orger y el cual está siendo pasado a la Procuraduría de la Ética también, porque vamos a estar con la Procuraduría General, vamos a estar con la Fiscal General y con la Fiscal que tiene el caso de la denuncia. Adicional a eso, ya tenemos los informes contables y otros, donde prueba que no se han robado absolutamente nada. De hecho, constan certificaciones de las ferreterías que los materiales fueron entregados en el colegio, donde no fueron solicitados por los miembros de la Junta, fueron solicitados por algunos miembros del personal y entonces cuando se dan cuenta ellos ya tenían la deuda. Esta deuda se ha ido pagando con el superávit de los diferentes proyectos. Esto es totalmente legal. Adicional, me llama la atención de que en las contrataciones antes que viniera esta Junta, todas las ganaba, o casi todas las ganaba el mismo proveedor. Ahora que vinieron e hicieron las cosas como debe de ser, muchos proveedores han ganado diferentes licitaciones. Pero aún más llama la atención que nunca habían entrado ningún activo de regalías al colegio y la Junta, sin solicitar absolutamente nada, los diferentes ganadores o algunos ganadores de compras importantes millonarias han donado cosas que están en el colegio, lo cual deja una duda razonable de cómo se manejaba antes de que llegara esta Junta y por consiguiente el interés de que lo quiten. Esto también está en investigaciones penales y en otras. Adicional, también fundamental, es que aparte de que ha sido violado el debido proceso porque no los dejaron defenderse y también tenemos las pruebas para refutar cada uno de los casos. Hubo algo ahí un poco confuso porque en la sesión anterior se tomó el acuerdo 4-1 y primero se dijo que no se podía hacer esta Junta porque no estaba unanimidad. Posteriormente la presidenta Yolanda Faro dijo que había hecho una consulta a un abogado y dijo que sí se podía, entonces se procedió con la destitución. Pero el Consejo Municipal aboleció de asesor legal en esta sesión municipal. Sí, exacto, eso también se impugnó. Y además se está poniendo el audio donde ella me envía, donde ella recibió 108.000 colones del señor Holger para que un abogado, mi persona, la defendiera con otra situación y eso no está bien ante la transparencia pública. Entonces hay conflictos de intereses. Hay conflictos de intereses, igual conflictos de intereses con un guarda que votó en contra que tenía como dos meses de no estar en Junta. ¿Y a quién se refiere? A la presidenta saliente, Jolani. Y además de eso, también fundamental, el guarda, tenemos como cinco oficios donde la Junta se quejó de ausencias de otros. Es decir, ellos dos se debieron de haber inhibido de votar. Pero en forma extraña lo hacen. Y aparte de eso, hasta hoy fue notificado el presidente de la Junta, por lo tanto es totalmente nulo esos acuerdos. Hasta este lunes 4 se refiere el licenciado. Muchas gracias. Bueno, y apenas pongamos las denuncias fiscales y todo, a usted es el único periodista que le vamos a dar la información veraz de todo porque usted ha demostrado por muchísimos años, yo lo conozco en Punta Arenas y tengo buenas referencias suyas de la objetividad suya para que maneje la información como corresponde porque no es justo que traten de que personas que están ayudando a la comunidad sean como que le quieren echar las culpas y eso no es así. Bueno, seguimos con información para todos ustedes, conversando ahora con Indira Cayen Araya, coordinadora de vigilancia epidemiológica del área de salud Paquera. Bueno, primero que todo, para comenzar, hablemos de la situación actual del COVID-19 en la zona, específicamente en la zona de Paquera. Muy buenos días, muchas gracias Franklin por la oportunidad. Sí, en la situación actual del área, pues gracias a Dios seguimos sin casos, los casos de estudios, el último que fue estudiado fue este viernes primero, salió negativo, ya tenemos la ventaja que contamos con el servicio de análisis en el Monseñor, entonces el resultado está en cuestión de horas, ya no es 24 ni 48 horas que normalmente está al inicio. El área continúa aquí, la atención con las medidas preventivas, con todos los protocolos, ¿verdad?, al ingreso, el lavado de manos, hay que indicar al guarda que viene a la consulta, al guarda o algún compañero que esté en el filtro de entrada, que generalmente les preguntan si tienen algún síntoma respiratorio, esto para hacer la división de las consultas, en el caso de los padecimientos agudos, y se separa con los sintomáticos respiratorios, o sea, gripes, ¿verdad?, generalmente. Siempre se está viendo, aparte de esa consulta, han disminuido un montón, definitivamente, hay días que son dos, tres pacientes nada más que consultan por gripe, la fe de nosotros es que realmente estén llevando las medidas necesarias, preventivas, que es el lavado de manos, siempre la técnica del estornudo, las limpiezas de superficies, y el aislamiento social e intrafamiliar, mantener siempre lo de la distancia. Este, en el caso de Paquera, el distrito todavía continúa en alerta, ¿verdad?, por lo del ingreso de personas que vengan de otros lugares donde han habido casos, ¿verdad? Entonces, continuamos con todas las medidas necesarias. Se les recomienda a las personas que regresen, porque hay mucha gente estudiando en la meseta central, pues si regresan, pues que continúen en casa, sin salir, por lo menos los 14 días, ¿verdad?, que es lo que se les pide. Y en caso de presentar alguna sintomatología, sí es importante que consulten, si viene de lugares donde ha habido casos confirmados. Bueno, hay que seguirse cuidando, ¿verdad?, hay que seguir la recomendación y no olvidarla, no bajar la guardia, ¿verdad?, porque hay que cuidarse. Asusta pensar en una segunda ola, ¿verdad?, porque a veces nos sentimos como que todo va bajando, pero preocupa mucho en muchos países que ha pasado ya que una segunda ola puede ser letal, ¿verdad? Sí, claro, es por el relajamiento que hay en la población y que siguen con el pensamiento, a mí no me va a pasar, ¿verdad? Entonces, definitivamente esto es real, ¿verdad?, y las medidas tienen que ser estrictas, ¿verdad?, y continuar con todo, con mucho cuidado, cuando, por ejemplo, las personas que tienen que salir a Punta Arenas, llevar siempre su, inclusive si pueden utilizar, llevar el jaboncito, ¿verdad?, el líquido para lavarse las manos, tenemos toallas de papel para estárselas secando y el que pueda y el que quiera también el alcohol gel, ¿verdad?, siempre, siempre eso es importante, ¿verdad?, y mantener siempre la distancia en los lugares concurridos, por ejemplo, los supermercados, por ejemplo, aquí en Paquera hemos visto que las personas no respetan la distancia, que es metro 8 centímetros de distancia en los supermercados, ¿verdad?, entonces, casi dos metros, que sería lo ideal, ¿verdad?, siempre es importante que se mantengan las distancias, que si van a entrar a algún local y hay lavamanos, pues, a lavarse las manitas, ¿verdad?, y, este, en realidad, es, esto es serio, ¿verdad?, es, no podemos relajarnos ahora, donde ya el país, este, pues, lo está logrando, pero si volvemos de nuevo a las malas prácticas, esto puede ser, como decimos, letal, tenemos muchos adultos mayores, Paquera tiene 593 adultos mayores, contándolos de 65 años más y más, que son los de riesgo, entonces, tenemos más de 400 diabéticos, ¿verdad?, entonces, tenemos mucha gente en riesgo. Gracias a Dios, sí puedo decir que, en general, Paquera ha cumplido la mayoría de las medidas, los adultos mayores, pues, siguen en su aislamiento social, hemos visto poco en la calle, gracias a Dios, y no hemos tenido ningún adulto mayor sospechoso de COVID-19, gracias al Señor, ¿verdad? Sí, bien, estamos aquí a través de Antena Peninsular, en www.miprensacr.com y Radio Pacífico 730M. Hay un tema importante, Indira, por cierto, la gente de Paquera o alguna gente del sector ha estado con miedo, la gente que viene afuera, pero el virus lo puede traer aquí también un paquereño o un peninsular, ¿verdad?, porque también la gente aquí sale, la única forma de que nos pudiéramos proteger es que nos aislaramos del mundo, y eso tampoco puede ser posible. Sí, ya serían medidas radicales. ¿Y salir a entrar? De hecho, sí, exacto, ahí tendríamos que ni salir ni que nadie entre, pero ahí sabemos que el mundo no se puede detener, ¿verdad? Entonces, aquí lo principal es mantener siempre las medidas, que si usted, por A, por B, o sea, ya, que no pueda, como dicen, sacarse el tiro de salir de Paquera, pues que continúe extremando, extremar es, o sea, si lo hacía, hacerlo más, ¿verdad? Entonces, no podemos enojarnos con la gente que venga, pues sí, hay gente irresponsable, ¿verdad?, que se ha venido a pasear y eso que no debería ser, pero también, igual nosotros podríamos traer el virus si visitamos esos lugares donde hay casos positivos. Entonces, es lavado de manos, estricto, ¿verdad?, y adecuado, ¿verdad?, ya se les ha explicado cómo lavarse las manos y mantener la técnica del estornudo, ¿verdad?, y la distancia en todo lugar que vaya, definitivamente eso es lo principal. Lo que pasa es que es una medida tan fácil y tan barata, entonces la gente, desgraciadamente, no cree. Sí. Entonces, pero es la más importante, el lavado de manos, sobre todo, ¿verdad? El lavado de manos no cuesta nada, porque vieras que ahora en todo lado hay jabón o gel, ¿verdad?, en supermercados, en todo lado, si usted viaja en los buses, en fin, en todo lado, ay, entonces no cuesta mucho hacer cumplir con esa medida. Vamos con la campaña de vacunación contra la influenza y Indira es parte del programa PAI. ¿Qué es PAI? PAI es, bueno, su sigla le dice, el programa ampliado de inmunizaciones, ¿verdad?, todo lo que respecta a vacunas, sí, llevamos la coordinación de eso. Gracias a Dios, Paquera es un distrito que la mayoría están bien inmunizados. Ahora, este mes, a partir del 4 de mayo, se inició la campaña, ¿verdad?, nacional contra la influenza. Hay un lineamiento, ¿verdad?, que viene estricto, que es, en el caso, por ejemplo, niños de 6 meses a 3 años, todos, ¿verdad?, todas esas dosis, hago la aclaración, todavía no nos han llegado, a partir del 18 de mayo, ya la tenemos disponible. Ahí comenzaría. Ahí comenzaría para esos niños, ¿verdad?, serían los bebés, digamos, de 6 meses a menos de 3 años, porque es una dosis más pequeña que la de 3 años en adelante, exacto. Ya se inició con los mayores de 3 años, ¿verdad?, que van de mayores de 3 años a menos de 7 años, igual todos, esa población es toda en general. Después continúan, por ejemplo, los de 7 años a 58 años, esos solo sí presentan factores de riesgos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, asmáticos, por ejemplo, diabéticos, cardiópatas, alguna enfermedad que, de inmunosupresión, ¿verdad? En el caso también, síndrome de Down, también, todo eso como tienen muchos riesgos, obesos también, entran en ese protocolo, ¿verdad?, que viene estricto para este año. Quiero aclarar que hipertensión no viene incluido, no viene incluido. Sería ahí que se puedan incluir si envían más dosis, ¿verdad?, porque las dosis vienen como contaditas. Muy limitadas. De hecho, no alcanzan para la población real que hay que vacunar. Entonces, más pronto acudan a los centros de salud a vacunarse, es mejor, ¿verdad? En el caso ya de 59 años, hacia arriba, iguales todos. No importa el riesgo, independientemente del riesgo, esos es todos. ¿Qué serían? De nuestros adultos mayores, ¿verdad?, que es una población de riesgo también. Los diabéticos, por supuesto, ¿verdad?, también. Eso es para todas las edades, entonces. Bueno, ¿por qué la campaña de vacunación? Yo escuchaba, ministro, salida la vez pasada, bueno, ahora viene el invierno, ¿verdad?, efectivamente, se dan muchos casos de gripe, influenza y demás, y entonces, el tema aquí es prevención, ¿verdad?, porque una gran afectación de influenza que tenía recursos a la caja para protegernos contra el COVID-19, por ahí va el asunto, ¿verdad? Sí, claro, además de que los síntomas son muy similares, ¿verdad? Se pueden confundir. Entonces, igual, se puede confundir, pueden, digamos, llenar los servicios de salud, exactamente, puede, puede haber hasta un colapso de un servicio de salud, ¿verdad?, nosotros aquí, pues, estamos muy limitados, la, la, la distancia geográfica, ¿verdad?, entonces, todo eso es como factores en contra. Entonces, es prevención, definitivamente, ¿verdad?, es anual, o sea, si se vacunó el otro año, ya este año toca de nuevo, de hecho, se adelantó un mes a comparación del año pasado, ahora con muchísimo más razón, entonces, es, es importante. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, la población de nosotros nos beneficia en el sentido de que podemos manejarla, inclusive sin necesidad del orden alfabético, sugerido, que está a nivel nacional, igual el que quiere respetar ese orden, excelente, perfecto, sin embargo, por ejemplo, los que vienen aquí a la sede no se van a devolver si no le corresponde ese día la letra de su apellido, se aprovecha la oportunidad, ¿verdad?, la idea es evitar las oportunidades perdidas, además de que hay muchas localidades que están lejanas aquí a la clínica central, y sin acceso, exactamente. tenemos un programita, hicimos un cronograma para las comunidades alejadas de Paquera, este, bueno, se inició el 4 y 5 en Río Grande y Punta del Río, ¿verdad? el 18 de mayo se va a estar también en Río Grande y en Punta del Río para abarcar la población de menor de 3 años, que es la que... los que nos van a quedar pendientes hasta para el 18 de mayo. Luego, este, en Pochotes estaría el 6 de mayo y el 19 de mayo, luego continuamos con vainilla el 7 de mayo, y después hasta el 20 de mayo se vuelve a ir para abarcar la población menor de 3 años. en el caso de Valle Azul, se va a estar en las escuelas, estamos coordinando para las escuelas, sería en la escuela de Valle Azul el 8 y el 21 de mayo, en la escuela del Guarial sería el 11 y 22 de mayo, en la escuela de San Rafael sería el 13 de mayo y el 25 de mayo, y en la escuela de Punta Cuchillo sería el 14 de mayo y el 26 de mayo. Se dio el permiso, ¿verdad?, el ministro de Salud pidió colaboración al MEP para que nos pudieran facilitar las escuelas, para que inclusive llegue la población en general, no necesariamente los estudiantes, ¿verdad?, no es estricto esa directriz. Entonces, se están divulgando cuando vamos allá para que aprovechen y de una vez los adultos mayores, que no se puedan desplazar aquí a la clínica, pues que vayan a los centros educativos de esos lugares vecinos. Quiero aclarar, por ejemplo, Santa Cecilia sí debería venir aquí a Paquera, ¿verdad?, Barrio Órganos, San Josecito, Salinas, porque no se va a ir casa por casa, porque hay un lineamiento, ¿verdad?, que los ATAP, que son los técnicos de atención primaria, no están haciendo visitas domiciliares, ¿verdad?, solo en casos muy especiales, iríamos, o sea, nosotros como coordinadoras de enfermería, a vacunarlos, por ejemplo, los adultos mayores, que no puedan, ya que están encamados, o que no puedan, ya tengan problemas de movilización. Eso sí, ya esos casos, pues sí, sí iríamos, ¿verdad? de verdad, los invito a que vengan a vacunarse, los que tienen su tarjetita de vacunas, por favor, tráiganlo, los niños sería el famoso librito, ¿verdad?, de vacunas, es importante, porque igual, si no la tienes, si se la ha perdido, pues aquí se le confecciona una, no hay ningún problema, la idea es que quede el dato registrado, ¿verdad?, para que no lo vuelvan a vacunar, normalmente se les olvida los meses, qué vacuna se le aplicó, sobre todo en el caso de adultos mayores, pero siempre les hacemos una tarjetita, entonces aquí estamos para servirle, y ojalá atiendan al llamado tan importante, que es esta inmunización, la vacuna ya se ha descrito en los noticieros, que es para cuatro virus, ¿verdad?, entre esos virus está el H1N1, ¿verdad?, entonces, muy importante, ¿verdad?, este... es un momento de protección, exactamente, pues sí va a haber reacciones, por ejemplo, puede ser que sí, no decimos que no les va a dar el resto de los virus de gripe existente, que son, ¡uh!, un montón, ¿verdad?, para no decir que miles, entonces, ¿qué es lo que pasa a veces?, que tal vez hay algún virus en incubación, y al aplicar la vacuna, pues el cuerpo tiene que defenderse, y reacciona como, es que me dio gripe, sí, relativamente puede dar signos y síntomas como de gripe, pero eso no significa que no es inmunizado, ¿verdad?, ya ahí quedaría inmunizado para ese virus estacional, ¿verdad?, que es todos los años, ¿verdad?, bueno, Andiria, muchísimas gracias, ¿algo más? Sí, nada más recordarles, de nuevo, somos muy insistentes en las medidas preventivas, cuidarse, lavado de manos, técnica del estornudo, limpieza de superficie, y el distanciamiento social e intrafamiliar, ¿verdad?, dentro de la familia igual, eso nos va a disminuir todas estas enfermedades, ¿verdad?, gripes, influenza, diarreas, entonces, una medida barata, fácil, pero primordial y vital. Bien, vamos con información de la sesión 01 del periodo 2020-2024 del Consejo Municipal Nuevo, estamos con información para todos ustedes, estamos con Carlos Luis Rodríguez Vinda, regidor perpetuario, aquí a través de Antena Peninsular en www.miprensacr.com. Bueno, don Carlos, apenas tres horas y quince minutos duró la paz y el amor en esta sesión, don Carlos se molestó porque no se está cumpliendo, dice él, ¿verdad?, él quiere que se cumpla con el acuerdo de normamiento de una asesoría legal por dos meses y medio, que estaba pendiente, ¿verdad?, don Carlos, usted lo dice, y este consejo decidió que no, que se va a analizar con calma, bueno, también tiene sentido lo que ellos dicen, pero usted se molestó porque usted dice que están siguiendo la misma línea anterior, de que aquí está el fantasma, la anterior intendente, en fin, usted lo vimos bastante molesto, don Carlos. Buenas noches, tardes, buenos días. Sí, Mira, Frankie, en realidad es una barbaridad, pienso yo, diría yo que es una barbaridad, que desde enero venimos en esto y que, bueno, no se ha podido ejecutar esto. Llegamos hoy a esta sesión con una administración nueva, que es conocedora, porque no me van a decir a mí que no es conocedora, en este caso todo Paquera lo sabe, todo Paquera lo sabe, todos los últimos pleitos, todos los pleitos que hubieron aquí últimamente, la administración pasada, fue porque nunca ejecutaron ese acuerdo, cosa que ahí estuvo el señor auditor, le quedó claro, han averiguado, han hablado, ayer vino la asesora aquí, con el esposo de ella, trajo el documento ese que se leyó, entonces, para qué hacer, todo el show, para eso que la señora hubiera mandado nada más el informe que mandó aquí la asesora, pero le dieron entrevista, le dieron todo, tienen todos los argumentos, lo averiguaron todo, y todavía ahora en la tarde, estaban ahí viendo y hablando con otros abogados, para qué hora lleguen, que se va a mandar a jurídicos, por favor, y ahí, que hacer bonito más serio, y con todo el montón de problemitas que vienen atrás, que usted sabe muy bien, cosas que le dieron ahí que hay que resolver, y vuelvo y repito, ahí usted vio aquello de Playa Blanca, de Doña Barberto, porque eso no lo resolvió la administración, cuando se le pasó, no, pero ahora está acá por ahí, por eso yo le digo a usted que todavía está el fantasma, de la administración viaja aquí, usted dice que sigue la línea anterior, sigue la línea anterior, porque ahí tengo otras fuentes, donde me hago una visita de cierta persona, a cierta persona también, ya del consejo, en pleno, ¿me entiendes? entonces por eso le digo que va, lleva la misma línea, y es tan así que lleva la misma línea, que la señora regidora, del partido de liberación, no quiso ni votar, el traslado que se pasara a comisión de jurídicos, imagínese, entonces la misma línea, va los cuatro votos contra uno, la misma línea estamos siguiendo, bueno don Carlos, sí, bueno, un tema tratado en esta sesión primera, el 6 de mayo, miércoles 6 de mayo, bueno don Carlos, vamos a ver qué pasa, usted realmente se molestó hoy, verdad, efectivamente, esto rompió un poco la paz, de esa primera sesión municipal, pero vamos a ver qué pasa en los próximos días, las cosas hay que hablar claras, ya me han puesto más de un mensaje, que es una barbaridad, y ahí, véanlo usted también, los comentarios que han hecho, aquí ahora en vivo, todos los comentarios que han hecho por lo mismo, que es una barbaridad, cómo no se va a aprobar, o sea, ejecutar un simple acuerdo, ahora, no estamos hablando, oiga, no estamos hablando, de 11, estamos hablando, de dos meses, que equivale a dos millones de pesos, desde, desde enero, se está en eso, y todavía hoy no se puede, con la nueva administración, ejecutar un acuerdo de eso, bueno don Carlos, muchas gracias, recuerden muy bien, verdad, que le quede claro, y a la gente paquera, que aquí, ni el consejo, ni esto, puede nombrar otro, porque primero en tiempo, primero en derecho, ya, o sea, está ese acuerdo, y tiene que ejecutarse, bien, seguimos con información, para todos ustedes, aquí a través de Antena Peninsular, en www.miprensacr.com, y Radio Pacífico, 730M, estamos ahora, con Omar Rodríguez Cordero, segundo, vicepresidente de la república, en gira por la zona peninsular, este fin de semana, Omar, cuéntanos un poco, acerca de esta gira, por la zona peninsular, si, muchas gracias, esta gira, comprende, dar seguimiento, a obras que van avanzando, y, estábamos precisamente, viendo algunas obras, ayer, que era, un, resolver un nudo histórico, que había en Cóbano, que era con agua potable, ya, por dicha, entró en operación, la primera etapa, resolvimos el tema, de agua potable de Cóbano, entendiendo, que es la primera etapa, faltan dos etapas más, que, que están en proceso, de igual forma, viendo los avances, bueno, ya en este caso, una obra concluida, de, un, tratamiento, de mitigación de polvo, de la ruta, Cóbano, en Moctezuma, la parte, y, este, de manera que, andamos, dando, seguimiento a eso, y de igual forma, viendo también los avances, de la construcción, de infraestructura educativa, en este caso, la escuela Carmen Lira, en Cóbano, que, que era una obra, que en principio, debería tener, como un 40% de avance, sin embargo, ayer nos anunciaron, que ya vamos, alrededor de un 50% de avance, eso, nos alegra muchísimo, que, a pesar de que, estamos viviendo, los efectos de la pandemia, la obra de infraestructura, no la hemos frenado, y que va avanzando, afortunadamente, para bien, de todas las, y los pensionarios, y hoy, con, el viceministro, de obras públicas, y transportes, dando seguimiento, de igual forma, para, eh, ver los avances, de la ruta 160, que es, también, ese es un nudo histórico, de la península, que estamos, ciertamente, muy contentos, de los avances, que, en que, nos encontramos hoy, y, muy deseosos, de poderle decir, a las y los peninsulares, de que, los compromisos asumidos, vamos, en tiempo y forma, avanzando, satisfactoriamente, y este es un nudo, que, digo un nudo, porque lo conozco, lo conozco muy bien, que es histórico, nunca se había hecho, y estamos, muy cerca, de lograrlo. Bueno, para poner en contexto, la gira de Don Marvin, es jueves 7, y viernes 8, para la gente que escucha, diferente día y hora, también usted visitó, el puente de San Rafael, prácticamente ya ha concluido, bueno, ha concluido ya. Ciertamente, ese es un puente, que le he dado seguimiento, desde el 2018, porque aquí, han habido, los efectos naturales, que han generado, problemas en paquera, con inundaciones, y ese, lo, he, atendido, casi que desde el inicio, incluso buscando, cómo, buscar recursos, etcétera, y puedo decir, que ya está concluido, además, ya está transitando, hay algún par de detallitos, que hay que mejorar, pero estamos hablando, que son ajustes, y eso, nos alegra mucho, que ya esta comunidad, pueda estar, totalmente segura, de que no va a tener, los impactos negativos, que estaba generando, esa infraestructura, por su deterioro, hoy, podemos decirle, a la comunidad, de San Rafael, de Rafael, de Paquera, de que, no hay ningún problema, que ya la hora está confiando. Don Marvin Rodríguez Cordero, segundo vicepresidente de la República, peninsular, nacido en el distrito de Lepanto, en, ¿dónde fue? En La Prizas, en La Prizas, en La Prizas, estudió en Cóbano, Colegio Técnico Profesional de Cóbano, y trabajó en Paquera, en La Esperanza. ¿Como educador? Como educador, sí, inicié mi carrera, como educador acá en la zona, inicié en Esperanza, laburé también en la Escuela Santa Teresa, y de ahí migré, precisamente por el tema rectamente laboral, al Cantón de Pocosí, y resido en el distrito central, o sea, en Guapres, concretamente, la cabecera del Cantón. Don Marvin, hemos ido avanzando en proyectos en la zona peninsular y el país, inclusive, pero estamos con una situación bastante complicada, como la pandemia del COVID-19, ¿verdad? ¿Cómo ha sido lidiar con todo esto, ¿verdad? Ha sido difícil, ¿verdad? poder avanzar, sin embargo, el gobierno, me parece que ha actuado responsablemente, en todo este tema de la salud. Ciertamente, las y los costarricenses ya conocen los resultados, porque hemos hecho un esfuerzo enorme, con absoluta seriedad y responsabilidad, poniendo en primer orden la salud y la vida de las personas, y eso lo hemos logrado. Las curvas que, lamentablemente, se han desbordado en otros países del mundo, en Costa Rica logramos consolarlas, pero eso no significa que el tema esté resuelto. Aquí el llamado a las y los costarricenses, que hemos tenido excelentes resultados, pero que no podemos cometer un solo error, porque podríamos perder todo lo avanzado. Así que el llamado a todas y a todos es que nos sigamos manteniendo en casa, que evitemos los contactos, que nos lavemos muy bien las manos con agüita y jabón, o sea, que no olvidemos los protocolos, porque eso es la preservación de la salud y la vida de nuestras familias, y por supuesto, el desarrollo integral de nuestro país. Bueno, para dejarlo rápidamente, Omar, bueno, para la gente que está esperando respuestas, efectivamente, ¿verdad? El gobierno está pensando en cómo posteriormente reactivarnos, económicamente, turismo y demás, ¿verdad? Porque lo que viene es duro después, recuperarse. No hay duda, no hay duda. Decirle a los costarricenses que estamos promoviendo un momento histórico en la humanidad, no es solamente Costa Rica, y que esto impacta seriamente las finanzas públicas, de manera que necesitamos la continuidad de los negocios para poder seguir generando la riqueza que el país requiere, reactivando la economía, pero que eso tenemos que hacerlo con muchísima seriedad y responsabilidad. De manera que estaremos anunciándolo, como ya lo dijo el señor presidente, cuáles son las medidas que vamos a tomar para la reactivación de nuestra economía. Muchas gracias. Encantado. A la orden. Bien, estamos ahora con Ulises González Jiménez, el intendente del Consejo Municipal de Paquera. Ulises también ha estado en esta gira, que ha organizado el señor vicepresidente de la República, Omar Rodríguez Cordero, y también Tomás Figueroa Malavance, que es el vice ministro de Obras Públicas y Transporte. Ulises, un poco acerca de su criterio respecto a toda esta gira, los temas que se han ido tratando en esta oportunidad. Buenos días, Franky, gracias por la oportunidad. Saludos a todos los que nos escuchan. Sí, efectivamente la gira de estos días es para atender casos, ver los avances. Ya casi que podemos decir que el puente de San Rafael, verdad, ha sido toda una historia. Está listo, falta detallar. Está listo, sí, falta detallar. Algo importante, Franky, es que estamos, ayer justamente hablábamos en el sitio, cuando estábamos con Don Marvin, era buscar la forma, el financiamiento, de poder contratar los servicios de mejorar, darle un mantenimiento, una protección a los rellenos de aproximación, correcto, verdad. Para que no se vayan de bordar. Es correcto. Yo creo que lo que se hace, se hace bien, y hasta aquí está bien, entonces hay que cuidarlo. Hay que darle el cuidado que eso merece, y es responsabilidad de este consejo, ¿verdad? Y pues bien, ayer estábamos por ahí viendo algunos proyectos, y hoy vamos a estar ahí en la ruta 160, vamos a estar por lo grande, que es importante que hablemos con algunas personas de lo grande, el tema de la construcción de la carretera, a algunos les preocupa que puedan importar algunas áreas como posibles inundaciones, entonces vamos a ir a hablar con ellos, y esto se ha estado tomando muy en cuenta, y yo creo que hay mucha anuencia de parte de la empresa constructora, de hacer todas las dirigencias necesarias, y los trabajos necesarios para mitigar efectos de emergencia, y entonces ahí vamos a estar acompañando a don Marvin Rodríguez en esta gira por la zona. Saludo para Adela Cayen, de Boquerías Cayen, por cierto, la próxima semana nos van a recibir ahí con un programa especial sobre el Día del Agricultor, San Isidro Labrador, por cierto, saludo para todos los agricultores, esos pequeños que quedan todavía trabajando con poca ayuda del Estado muchas veces, y ahí esperamos contar con la presencia de Ulises González Jiménez, que también tiene raíces agrícolas como todos nosotros en el sector peninsular y conoce. La idea también, Ulises, es recordar a aquellos que se han ido también, si vos tenés algunos conocidos, ojalá recoger fotos y demás para recordar a algunas personas de esas que fueron grandes agricultores, que fojaron ese vallazul que no existía hace unos años, esos agricultores de antaño, recordarlos un poco, que no nos olvidemos de ellos porque hayan hecho grande esta peninsula y este país. Vale la pena, Estefán, esa actividad, claro que sí, necesitamos darle honor a quien honor merece, en realidad, y bien usted lo decía, a esos agricultores, de los pocos que quedan, ¿verdad?, que están ahí muchas veces trabajando con las uñas, ¿verdad?, decimos nosotros, un poco apoyo más bien de gobierno, pero que ahí están, claro, yo vengo de una familia completamente agrícola, una familia que impulsaba la agricultura, sembradores de maíz, frijoles, todo, eso hay que recordarlo, necesitamos resaltar esas actividades, porque son muy importantes en eso. Bueno, Luis, muchísimas gracias, un día esto vamos a hablar un poquito más, bueno, la próxima semana, sobre ya su inicio en el Consejo Municipal, inclusive, más adelante vamos a hacer un programa de radio hablando un poquito de cómo encontraron el Consejo Municipal, ver un poco, como un diagnóstico de cómo lo han encontrado, ¿verdad?, porque realmente asumen un gobierno local con muchas novedades, y con este problema a nivel nacional y mundial como es el COVID. Muchas gracias, Luis. Claro, Franklin, gracias a ustedes, y gracias a todo el pueblo de Paquera, ahí estamos con una municipalidad abierta para todos. Muchísimas gracias. Bueno, voy terminando el programa de radio esta semana con Don Tomás Figueroa Malavasi, que es el Ministro de Obras Públicas y Transportes, gira por la Ruta Nacional 160. Bueno, por ahí me informaron de que el avance físico, 55%, 40% financiero, y podría terminar por ahí el 28 de julio, sin embargo, son fechas tentativas, un poco el resumen, un poco todo lo que hay con respecto a la Ruta Nacional 160 para que continúe con su trabajo. Exacto, Franklin, un gusto saludarte como siempre, Efectivamente, el 28 de julio es la fecha formal al día de hoy. ¿Por qué se menciona eventualmente tentativa? Por lo mismo. Recordemos que dependemos de que no hayan cierto nivel de lluvias, o sea, temas de días compensables que le puedan afectar al contratista para tener que reconocerle algún plazo. Al día de hoy, con los elementos que el contratista ha podido demostrar que le han afectado en la ejecución de la obra, como es relocalización de servicios, lluvias, entre otros, tema eventualmente de algunos asuntos menores, pero de temas de despropiaciones, lo que sea, entonces el contratista presenta su reclamo por días compensables y la fecha oficial al día de hoy es 28 de julio de 2020. Ya hemos ido avanzando con la colocación de lo que es la subbase y la base, y ya sobre esa base estabilizada ahora sí, por fin vamos a ver en poquito tiempo, ya empezar a ver lo que es la carpeta asfáltica. Bueno, Tomás, se ha visto ya aquí, dirá, con respecto al tema de los puentes, ¿verdad? Y los puentes, ya hay un puente al 100%, ¿verdad? Que es el puente gigante, y ahí estamos con Río Grande y Guarial, ya ambos a un 75%, ya lo que sigue es chorrear la loza, o sea, ya estamos en la etapa final para la conclusión y ya tener al 100% los tres puentes, ¿verdad? O sea, el invierno lo va a tomar ya con puentes. Exactamente, ya cuando entre el invierno, con toda la fuerza ya los tres puentes van a estar ejecutados al 100%. Bueno, Tomás, muchísimas gracias, ¿algo más? Solamente, nada más esperar que, o sea, ya estamos en la recta final del proyecto y esperar que lo podamos concluir y ya para que la comunidad lo pueda disfrutar en breve. Bien, seguimos aquí otra vez de Antena Peninsular en www.mifrensacr.com, el radio pacífico 730 AM. Muchas gracias a don Marvin Rodríguez Cordero, segundo vicepresidente de la República, también Julián González Jiménez, el intendente de Paquera, y a Tomás Figueroa Malavansi, vicepresidente de Obras Públicas y Transportes, por la entrevista en el recta final de nuestro programa, Antena Peninsular. Tenemos un comunicado de la Oficina de Gestión Ambiental y Social de la Ruta Nacional 160, informa lo siguiente, este lunes 11 de mayo estará en la oficina de la OGAS, Barrio Salinas de Paquera, la funcionaria Pamela Arias, la cual junto con el DAVI, lleva el proceso de expropiación de la Ruta 160 para que cualquier propietario que tenga alguna duda o consulta el proceso de expropiación, le consulte a ella directamente. Ella estará atendiendo a partir de las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Si usted no puede ir a la oficina a realizar la consulta, personalmente puede llamar a la oficina y hacer su consulta vía telefónica al número 2641-0073. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa Antena Peninsular. Vamos a pedirle aquí a Carolina Rojas Peralta, que es de Rio Grande de Paquera, funcionaria de supervisión de la Ruta Nacional 160. Vamos a pedirles que nos ayude con el cierre del programa de este día Antena Peninsular. Como siempre, lo dejamos con invitación para que nos sigan a través de www.miprensacr.com. Juntos. Somos más.